¡Sí! 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 Desde Juan Carlos, tu amigo de siempre, me canto yo ¡Wilder Nostrosa! Saludos amigos, quiero gritar por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo, por mi nuevo amor Saludos amigos, quiero gritar por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo, por mi nuevo amor Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue la que me engañó Felizmente se fue Aquella mujer que me hacía la vida cuadritos Con sus celos Saludos amigos, quiero gritar por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo, por mi nuevo amor Saludos amigos, quiero gritar por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo, por mi nuevo amor Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Sí Goza, goza, goza Wilmer Nostrosa Es otra cosa Carrico ¿Quién dice, quién te ha dicho, que estoy llorando mentira En tus ojos voy haciendo lo que quiero ¿Quién dice, quién te ha dicho, que estoy llorando mentira En tus ojos voy haciendo lo que quiero Serápido Nostrosa Y esposa Constantina Ávila Muévete un poquito más Muévete Muévete un poquito más Muévete Muévete un poquito más Muévete ¡Chela! ¡RICO! Los pitonos del arpa Es el bailar Es el gozar Es el vacilar Con cariño Para Guillermo Ávila Mi esposa Siempre por San Martín del Bancoa ¡Sa, sa, sa! ¡Sepateadito! ¡Sepateadito! ¡Qué bonito! De aquí para allá Y allá para acá Y por donde vaya ¡Wilter y Nostrosa! ¡Ese soy yo!